Lo que pasa es que, oiga, yo cuando vine, la casa era solo candela, yo no sé qué pasó, no sé, no, yo me fui allí donde mi hermano estaba allá, y me demora, y oiga, estaba con mis dos chiquitos, Diosito hace las cosas que me vaya con ellas, y yo que regresé, estaba solo llama, ya no pude hacer nada, porque pasa que era de maderita, pero mis cositas yo tenía dentro, tenía de todo llenito mi casita, no era una casa de lujo, pero tú sabes que una casita, uno que se vive, todo se tiene con amor, así no sea una grandeza, pero la casa de uno es de uno, y se terminó mi casita, me quedé puestita, como estoy, me quedé así, llama y era una tremenda llama, no había como acercarnos para nada, para nada, porque mi casita era de madera, se quemó muy rapidito, como siquiera el chito no se quemó de mi hija, ya estaba pasando la candela acá también, y me ayudaron a apagar a unos jovencitos, Diosito. Fue más o menos esto a las 8 y 45 de la mañana, y el personal pues asistió al incendio, demorándose la unidad en llegar aproximadamente unos 10 minutos al sitio. Entre varias situaciones, pues especialmente el estado de la vida está bastante malo, pues eso dificulta pues el traslado con los camiones, y al llegar pues nos dimos cuenta que era una estructura de madera, totalmente envuelta en llamas, lamentablemente fue una pérdida total para esta familia que estaba o vivía ahí. En cuestión de minutos se pudo ya controlar realmente el fuego, y como digo, solo para evidenciar que fue pérdida total. Doy gracias a Dios que todos nos quedamos con vida, las cosas materiales, Diosito, como sea, no sé, Dios quizás a la gente le llegue al corazón de toda la gente, que me ayude, que me colabore. Hay gente adulta, hay menores de edad que supongo que viven ahí, también hay gente de la tercera edad que supongo que viven ahí, y lo perdieron pues todo. ¿Cómo vas a hacer esa casita para vivir? El teronito compró, pero un cambio de la casita, así como quiere, ya hizo, así pidiendo, como quiere, hizo esa casita de tabla de todo. Sí, al momento vamos a ver si como cuerpo de bomberos, nosotros nos, voluntariamente, lógicamente, el personal que pueda colaborar para ver si compramos algún tipo de víveres, tipo de situaciones, para ayudarles a esta familia. De los miembros del cuerpo de bomberos, como había mencionado anteriormente, les mandan un abrazo bien grande, espera que se recuperen pronto esta situación. Pero ahora, dejadles algunas cositas, muchas son realmente, voy a ser sincero, son usadas, pero esperemos que les sirva, otras cosas son nuevas, han mandado víveres, y todo este tipo de situaciones. Muchísimas gracias a todos. Siento lindo, papito, ayúdamos, ayúdamos. 099-093-079-6 099-109-0 hacks Gracias por ver el video.